Muy buenas Potterheads, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Hogwarts Mystery y hoy por fin sí que vamos a seguir ya con la historia. ¿Por qué no he subido la historia antes? O sea, he ido subiendo vídeos y tal, sí, pero no estaba subiendo lo que es la historia en sí. ¿Y por qué ha sido? Pues porque quería avanzar, o sea, quería avanzar y he estado unos días pues avanzando a tope, avanzando amistades, avanzando de todo, gastándome todas las gemas, bueno, una locura. Y pues la cosa es que he estado recabando energía, pues he ido haciendo clases y todo lo que me daban pues lo he ido guardando, 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 guardando y he ido cogiendo lo de las mascotas todo el rato y bueno, pues ahora mismo estoy, como veréis, con 65 de energía sobre 36. La cosa es que tenemos, o sea, tengo la misión esta de entra a la bóveda maldita. Que por cierto, que por cierto, os voy a estar dejando ya ahora mismo por aquí, por aquí, por detrás de mí, o sea, por delante de ahí, por algún sitio de la pantalla el bombazo que me encontré ayer porque me encontré a, otra vez, la persona esa misteriosa encapuchada de rojo y tuve que hacer un duelo contra ella que le gané, básicamente, de forma muy fácil, la verdad, o sea, hice un duelo que le gané perfecto, luego estuve ahí como, ay, pin, protego, te lanzo yo hechizo a ti, te lanzo, me lanzas tú a mí. Y al final apareció Ray Pick, le echó un hechizo, lo tiró al suelo, le quité yo el, como el hechizo que tenía para que no se le viera la cara y resulta que era Ben. ¡Resulta que era Ben! ¡Era Ben! O sea, yo dije, ¿qué haces tú aquí, Ben? Pero se ve que no sabe nada de lo que hacía. Yo me fío de él realmente, no creo que sea tan listo como para hacer todo eso, o sea, es bastante tonto. Perdón, Ben, pero es así. Entonces yo creo que está bajo el hechizo, yo creo que de Ray Pick. Ray Pick me huele mal, no me huele bien, me huele muy mal y yo creo que ella es la que está detrás de todo esto y al final, pues bueno, no sé qué pasará, no sé qué habrá pasando, pero era Ben el que me hizo todas esas cosas y el que me enviaba todos esos anónimos y el que aparecía ahí sin querer, o sea, sin querer, no, queriendo, ¿no? Pero el que aparecía sin avisar y todo eso, pero bueno. Vamos a ir ahora directamente a la bóveda maldita, creo que con esto voy a tener energía de sobra. Quiero pensar, o sea, quiero pensar que voy a tener energía de sobra, pero bueno. Un zumito de naranja también te da energía, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Vamos, no, ¿por qué has cogido eso? No quería coger eso. No creo que sea la bóveda maldita ya, ¿no? Porque claro, o sea, aún faltan bastantes trozos de misión para completar el capítulo este, dijéramos. No sé cómo estará la cosa, vamos a ver hacia adentro. Últimamente no sé por qué tarda tanto en cargar, o sea, vamos a ver, venga, va. Ya, estamos aquí un ratito, a ver si algún día le da por entrar a la misión. Y vale, ahora. Nido de arañas, estamos dentro. Aquí está, bueno, he escogido a Bill, tenía que escoger a alguien para ir y escogí a Bill. A Bill, Penny o Rowan, digo, pues Bill. ¿Estás seguro de que es aquí? ¿Dónde está la bóveda maldita? En algún lugar de debajo de las telarañas. Busquemos rápido antes de que... Llegaron las acromántulas. Han llegado las acromántulas. Rayping me enseñó un hechizo, araña, araña Exumai, el que sale en la cámara secreta. ¿Antes de qué? ¿Centauro? ¿Acromántula? Hola, Hagrid. ¿La conoces? No a esta araña en particular, pero los acromántulas me conocen. Nos conocemos desde hace tiempo. Pregúntale sobre la bóveda maldita. Pregúntamelo tú, humano. No muerdo. Bueno, sí que muerdes, en verdad. Le gusta hacerse el gracioso. ¿Dónde está la bóveda maldita? ¿Por qué debería decírtelo? Deberías contarles que te alimentas de los sonámbulos. Es más difícil de lo que era antes. Establecí mi hogar aquí hace tiempo, cuando los humanos dormidos empezaron a venir aquí. Satisfacían mi hambre, pero dejaron de venir, porque los detuve. Entonces, me debes una comida, Centauro. No queremos lastimarte. Solo estamos buscando la bóveda maldita. Tampoco quiero hacerte daño, Hagrid. Puedes buscar. Te lo agradezco mucho. Tendremos cuidado de no dañar tus telarañas. Me temo que no me entendiste, Hagrid. Solo tú puedes buscar. Tendré que comerme a tus amigos. Bueno, tampoco te vengas tan arriba. No te vengas tan arriba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dijiste que no me harías daño. Lo siento, cambié de opinión. No me gusta esa ballesta. Además, eres el más grande del grupo y yo tengo mucha hambre. Desmayus. ¿Qué hace? La cromántula esta de mierda. Pues eso no le he hecho nada. Tendré que ser yo el que haga araña Exumai, ¿no? Un hechizo nuevo que aprendí. Recuerdo enseñártelo el próximo año. Recuérdame. Parece que ya está recuperando. Está bien. No me importaría derribarla una y otra vez. Liberaré el resto mientras está aturdida. Difindo. Vamos a cortar aquí las telarañas para liberar a los demás. Bueno, pues nada. Vamos a ver esta bóveda que nos depara, ¿no? Bueno, esto será como la parte de antes de la bóveda. Lo que será la bóveda será otra misión. Seguimos cortando por aquí. A Hagrid le harían falta dos difindos, ¿no? Con lo grande que es. Madre mía. Difindo otro por aquí. Liberamos a Corvus. Y falta Hagrid. Esto por aquí. Y hecho. Y Hagrid también liberado. Vale, ya hemos liberado a los tres. Están los tres liberaditos. Sin telarañas. Y Bill mientras está luchando. ¡Robaste mi comida! No creo que el encantamiento aturdidor funcione esta vez. Atrás. No se acerquen. Voy a echarme un duelo con ella. Ah, pues sí. Voy a echarme un duelo con ella. Va a atacarme, ¿no? Claro. Estaba claro. Pero... Arañita. 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 Bombarda. Bombarda, si sale bien, puedes aturdirlo y quemarlo. Las dos cosas. Vamos a ver esta araña si se aturde o se quema. Vale, se ha quemado por un turno solo. Furtivo. Vale, o sea que va a ir todo el rato agresivo, ¿no? Parece. O no, a lo mejor no. Vale, me ataca ahora. Defensivo. Lo sabía. Sabía que iba... Ay, pero bueno. Lo sabía. Lo sabía. Sangrando por ocho turnos. A ver, por favor, señora araña. Puedes parar. Sangrado por ocho turnos otra vez, venga. Eh, agresivo. Claro, o sea, si estás aquí haciendo la tonta, de pulso, con el de pulso no será bastante, ¿no? Pues sí, sí que ha sido bastante. Va a tomar por culo la araña. Vale, ganamos, recolectamos, subimos de nivel, cinco gemas más. Espero que funcione. Araña Exumai. Buah, este hechizo es lo más difícil que he visto en años, ¿eh? De hacer. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y encima va lagueado el juego. Se va a tomar por culo la araña, vale, va. Vete de aquí, vete. Huye, por favor, huye de aquí. Uh, se ha ido un poquito... Un poquito a traspíes, ¿eh? Eh, ¿te encuentras bien, Voldy? Sí, ustedes están bien, gracias a ti y a mi encantamiento aturdidor. Bueno, Bill, modestia aparte, ¿vale? Que ya sube Bill por ti. Me alegra que mi plan sea cuidar dragones. Parecen mucho más seguros que las acromántulas. Vale, ahí está la entrada. Esta debe ser la puerta a la bóveda maldita. Difindo. Vale, cortamos para pasar, para quitar esas telarañas de ahí de mierda. No creo que sea mucho más larga la misión, ¿no? De momento no hemos gastado nada de energía, que es algo que está bien. Es una bóveda maldita. Pronto lo descubriremos. Vale, entramos a la parte de dentro y a ver qué nos encontramos. Vaya, increíble. ¿Dónde está el tesoro? No sé si haya un tesoro, pero usualmente ocurre algo cuando toca... Cuando toco esta columna. Vale, ahí tenemos la otra bóveda. Ahora vendrá una visión de estas, ¿no? No ha pasado nada. Qué raro, ¿no? A ver si no es esta la bóveda buena, ¿no? Esto también ocurrió el año pasado. Tuve que usar la varita rota de mi hermano para abrirla. Ahora, 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 ahí está la misión. Casi lo logras, Boldy. ¿Jacob? Solo la última bóveda es real. El resto son distracciones. ¿Ves? Lo he dicho. Señuelos, trampas. Ayudé todo lo que pude desde aquí. ¿Desde dónde? ¿Dónde estás? Estoy atrapado en la siguiente bóveda. Solo tú puedes liberarme. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo encontrarte? Debes encontrar la siguiente bóveda, Boldy. Encontraremos la última bóveda juntos. No permitas que lleguen ahí primero. Vale, pues al final hemos tenido visión de nuestro hermano. Bueno, visión. ¿Y este error? Nada, quito el wifi y ya está, porque cuando empiezo a darme error de este... Sí, tengo visiones a veces. Puedo escuchar a mi hermano. ¿Qué te dijo? Dijo que está dentro de la próxima bóveda. No podremos encontrarla hasta que obtengamos lo que vinimos a buscar a esta. Torbus, ¿me prestas tu flecha? Te la devolveré. Lo prometo. Venga, Centauro, no seas mala gente. Veamos qué ocurre si toco la columna. Vale, abrimos la bóveda. ¿Qué es eso? Increíble. ¿Qué hay dentro, Boldy? ¿El retrato de un dragón y un suéter? ¿Quién usaría un suéter tan pequeño? ¿A quién le importan los suéteres cuando hay dragones? Deberíamos regresar a Hogwarts antes de que vuelva esa araña. Torbus, gracias a ti, Boldy. Espero que signifique el final de la maldición de su enambulismo. También espero que, con esta flecha, mi manada me acepte de nuevo. No creo que pueda ir a Hogwarts, pero espero volverlos a ver en el bosque prohibido. Bien, hemos entrado a la bóveda. Hemos conseguido todo esto bien. Celebra en la cabaña de Hagrid. Vamos a celebrarlo. Vale, pues vamos a celebrarlo. Ya que hemos entrado en la bóveda y tal, pues vamos a celebrarlo en la cabaña de Hagrid, ¿no? Vale, nos vamos de aquí. ¡Profesor Dumbledore! Boldy, me alegra ver que están a salvo. Ya la hemos liado, ¿eh? Malditas bestias inmundas, sucias y... Señor Fields, lo siento, profesor Dumbledore. Entraron al bosque prohibido sin permiso. Fue mi culpa, profesor, le dije a Boldy y al resto que nos acompañaría. ¡No! Es mi culpa. Fue idea mía. No temas, Boldy. Hay culpa suficiente para repartir. Tendría que haber hecho la bóveda de Dumbledore antes, ¿eh? El señor Fields me dijo que también robaste algo muy valioso de su oficina. Estoy seguro de que fueron tú y esa tal Ray Pick. Aunque no hay pruebas de un robo, no hay duda de que sigues mostrando muy poco respeto por las reglas de Hogwarts. Por no mencionar al director. Profesor Dumbledore y yo hemos hablado muchas veces sobre tu mala conducta. Tal vez tu respuesta sea más favorable con un castigo. La pregunta es, ¿qué clase de castigo merece tal imprudencia? El señor Fields sugiere cualquier cosa que involucre cadenas. ¿Cuál debería ser tu castigo, Boldy? ¿100 puntos? ¿Quedarme sin salir? ¿O los castigos antiguos? 100 puntos, venga. Voy a decir 100 puntos porque así a lo mejor me da 100 más, por querer yo quitarme puntos, verás. Podría solo darme 100 puntos como siempre lo hace. ¡Ah, vale, no! O sea, creía que iba a decir de quitarlos, no de pedirlos. Me agrada tu osadía, Boldy, pero no me agrada que se aprovechen de mi generosidad. Cumplirás tu castigo en las oficinas, en las cocinas, bajo la supervisión de un elfo doméstico particularmente exigente. Su nombre es Pits. ¿Por cuánto tiempo? A partir de tu primer día del quinto año, hasta que sea evidente para ambos que hayas aprendido la lección. Estoy seguro de que tu aventura en la bóveda maldita valió la pena, Boldy. Pueden irse. ¿Vale? ¿Qué? No es justo. Esas bestias deben ser castigadas de la forma correcta. A la antigua. Sean Finch. Lo siento, profesor Dumbledore. ¿Vale? Esto ha sido la celebración en la cabaña de Hagrid. Ahora en las tres escobas también. Ahora que son todos celebraciones. Bueno, en verdad, ya lo celebraré luego con mis amigos. Aquí lo importante era la bóveda maldita, que la hemos abierto y que hemos pedido puntos a Dumbledore. A ver si caía la cosa, pero al final no ha caído. Hemos luchado contra una acromántula, así que ha estado guay el vídeo hoy. Ha estado de perlas. Hacía tiempo que quería algo así, así que nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad suscribiros, dadle me gusta, comentar, seguidme en Instagram y todo eso. Y nada, a seguir disfrutando de Harry Potter Hogwarts. Mister. Chau. 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 Chau.